que se acaban de unir Felipe Allende Mayorga Julián Che, Adrián González Cárdenas 53 y Bot Movies muchas gracias amigos por unirse y ya sabes si tu también quieres unirte únete y recibirás videos exclusivos yo odio a las personas malas a la gente hipócrita y mentirosa a la gente que hace el mal y a la gente que hace cosas cosas horribles y actos simplemente indescriptibles y uno de ellos es Jesús de Nazaret el que supuestamente vino hace dos mil años a salvar a la humanidad yo soy inmortal y yo vivía en los tiempos de Jesús y tengo que decirles que este hombre ha venido a nuestro mundo a hacer puras barbaridades solo vino a la tierra a inventar una religión para dominar a todos los gobiernos del mundo y pues por medio de esto gobernar toda toda la tierra pero hoy vamos a hablar sobre las atrocidades que hacía Jesús de Nazaret yo lo vi mientras a mi mientras yo era una persona que no me tenía que lavar los dientes porque me olían hermoso los dientes y cada persona que se arrimaba mi boca y olía mi aliento se iluminaba y se hacía inmortal y vivía cientos de años y no tenía enfermedades y tenía riqueza tenía comida tenía todo lo que una persona pudiera desear mientras esto pasaba Jesús cometía crímenes y además le olían los pies bueno para hacerlo más corto esto Jesucristo hizo muchas barbaridades era un hombre borracho entraba borracho cuando se ponía borracho golpeaba a las mujeres y a los niños yo a veces tenía que entrar en defensa porque lo veía como llegaba a los pueblos y con su botella de vino empezaba a golpear a los niños y yo defendía a los niños yo lo que hacía era detener a Jesús lo amarraba con una soga y le daba una patada en las costillas para que dejara de estar lastimando a personas inocentes a mí él siempre me intentó lastimar Jesucristo me intentó hacer sentir menos e intentaba hacer sentir menos a las personas pero yo siempre lo humillaba siempre lo ponía en su lugar y ahí es lo que sigo haciendo y bueno una vez Jesucristo hizo una cosa que es verdaderamente espantosa que creó un ejército de cucarachas mutantes cucarachas mutantes de dos metros de altura las cuales tenían una especie de cuchillo que era una especie de espada pues sí un cuchillo gigante y luego mandó a los fariseos él estaba coludido con los fariseos de hecho él y los romanos hicieron todo este montaje de que lo crucificaron y que murió pero él en realidad nunca murió no y este y ellos hicieron una cosa terrible porque aparte de que creó un ejército de cucarachas gigantes para someter a la humanidad para hacerle aberraciones él también creó una especie de máquina una especie de máquina para pues para torturar a los niños hizo una máquina con la cual estas cucarachas capturaban a los niños y después ponían a los niños y a personas principalmente a los niños de todas las edades en esta máquina y esta máquina la manejaba él con una especie de botones con la cual con esta especie de botones le quitaban todas sus partes de su cuerpo sus órganos todo le quitaban era terrible lo que Jesús hacía era verdaderamente horrible lo que Jesucristo hacía por eso es muy importante conocer conocer quién realmente fue este individuo el peor ser que pueda existir en nuestro en nuestro planeta y es que Jesucristo en realidad es la bestia es el verdadero enemigo a toda la humanidad está por encima de toda la humanidad él abusa de todos él se cree mejor que todos él siempre está lastimando a todos le quita este como decirlo a las personas buenas y nobles se las lleva de este mundo además dice él que si no estás con él estás contra él hace que personas se mueran de hambre y que sufran de desnutrición hace que la gente tenga padecimientos económicos es el peor ser de la humanidad y todavía se le sigue rezando a esta especie de escoria esas son las palabras pero hay un hombre nadie lo puede detener todos los gobiernos le tienen miedo pero hay un hombre al cual le tiene mucho miedo y ese es Azrael Romero Salinas el magnate del universo que es la persona que ahorita mismo están viendo en pantalla soy yo y soy el único que puede detener a Jesús y que vamos a acabar con su imperio del mal y que una vez que la religión que gobierna el mundo caiga todas las cosas se van a esclarecer y toda la verdad saldrá a la luz Jesucristo va a ser derrotado y yo lo voy a derrotar en la coronación del magnate del universo porque Jesús es el gran arconte del universo ese día va a ser derrotado en la coronación en el palacio de la ciudad de Nueva York ya verán como va a pasar esto bueno esta es la verdadera la verdadera un poco de la verdadera historia de Jesús porque hay muchísimo pero muchísimo que contar si les gustó el video suscríbanse denle like y activen sus notificaciones para no perderse ningún video nuevo también recuerda que ya puedes unirte al canal si quieres ser miembro muchas gracias hasta el próximo